Ayer estamos oyendo qué hacer para disminuir la mortalidad materna. La clave la tenemos nosotros y la hemos tenido siempre en algo que se llama control prenatal. Pero actualmente, además del control prenatal, queremos hablar del control preconcesional. Nuestras mujeres, decía el doctor Jotin, tienen una serie de condiciones, desde que son niñas, adolescentes y que aumentan en la edad reproductiva. El control preconcesional debemos hacerlo en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, en nuestras mujeres, inmediatamente comiencen la visita al ginecólogo. Es una responsabilidad nuestra poder indicar, poder conversar, poder, si se quiere, definir complicaciones que podrían aparecer en el momento de cuesta que nuestras mujeres quieran ser madres. Vamos a ver si entendemos bien esto. ¿Qué es el control prenatal? Todos sabemos que no es más que las visitas periódicas continuas, responsables, que tienen como finalidad identificar cuáles son las complicaciones, las necesidades y aquellas alternativas que nos pueden ayudar a enfrentar las mismas. Eso va a involucrar tanto a la madre como al bebé. ¿Cuándo debemos de iniciar las consultas prenatales? Lo ideal es que se comiencen en las primeras 10 semanas del embarazo o inmediatamente que se conozca o se sospeche del embarazo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Leíamos creo que hace dos o tres semanas una prueba de embarazo en saliva. Nosotros desde la cátedra del INTED y desde nuestro hospital estamos opuestos o si se quiere cuestionamos eso de prueba de embarazo. Nosotros hablamos de diagnóstico del embarazo. Y ese diagnóstico del embarazo debe englobar tres cosas. Con una beta-HCG cuantitativa podemos saber cómo viene ese embarazo y vamos a ayudar a nuestras madres a identificar posibles complicaciones. Un embarazo ectópico, cómo se va a comportar esta beta-HCG que va a aumentar de forma escalonada o no va a aumentar. Una mola que puede ser que encontremos una beta-HCG excesivamente elevada. Incluso hemos tenido la oportunidad de ver embarazos que con pocas semanas o días de embarazo lo saben más aquellos que hacen infertilidad, ya podemos identificar un embarazo en curso. En este diagnóstico de embarazo debemos tener una sonografía transvaginal y ahí vamos a poder observar un saco gestacional, un saco gestacional con un botón embrionario, un saco gestacional con un embrión y un saco gestacional con un embrión con latido cardíaco. Y vamos a hacer la tercera patica de esa mesa que hemos denominado diagnóstico de embarazo. Una progesterona. Veíamos en la mañana de hoy una excelente conferencia donde nos dice la importancia que puede tener la progesterona en embarazos que se logran con procedimientos de fertilización asistida o en embarazos normales. ¿Cuántas consultas debemos tener en nuestras embarazadas? De 7 a 11 visitas en mujeres que no tienen riesgo. Pero se ha estimado que buenas consultas pueden ser 3. Lo importante es que cuando la paciente llegue a la oficina del médico o a la oficina del ginecostetra en este caso, tenga una consulta de calidad que pueda identificar posibles riesgos futuros. ¿Qué tenemos que hacer? En la primera visita ya decíamos hacer ese diagnóstico de embarazo. Una segunda visita que podría ser alrededor de la 26ª semana. una tercera visita a las 32 semanas. Y ojo, las visitas susecuentes van a depender de si identificamos o no algún factor de riesgo. ¿Qué vamos a hacer en cada una de esas visitas? Además de identificar factores de riesgo, tenemos que conocer la mujer. En nuestro país está muy de moda el término embarazo en adolescente. Ojo, embarazada, adolescente, necesita tal vez un acompañamiento más especial o específico. Otra cosa que está de moda en esta época, madre soltera. Una madre soltera necesita un acompañamiento diferente o especializado o puntualizado frente a la que va con su esposo a la consulta. Hay algo que tal vez no tomamos en cuenta en las consultas de embarazo. El factor bio-socio-económico. ¿Quién está embarazada? ¿Cuál es la actitud o los pensamientos frente al embarazo? ¿Y cuál es el estamento social y educativo que tiene nuestra madre? Está altamente comprobado que los factores socioeconómicos alteran cualquier tipo de tratamiento o de seguimiento de una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad, es una bendición de Dios. ¿Pero qué sucede? La paciente que vemos hoy normal, mañana puede complicarse. Dependiendo de la adherencia que tenga esa paciente a esa consulta, dependiendo del trato que reciba esa paciente en esa consulta, podemos tener un mejor éxito en lo que son las consultas prenatales. Cuando hablamos de un control de complicaciones prenatales, tenemos que hacer un checklist. Sencillo, lo tenemos en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Una historia clínica completa. Antecedentes personales o antecedentes personales relacionados con embarazos anteriores. Un examen físico general. El ginecostetra es el médico tal vez más parecido a un médico familiar. Cuando hacemos un examen físico general, podemos identificar cosas que ni siquiera la paciente misma podrían haber relacionado con problemas actuales o futuros en su embarazo. Exámenes de laboratorio. Somos un país tercermundista y es importante que sepamos qué tipo de examen indicar en cada consulta. ¿Qué le conviene? El doctor Jotin hablaba de la parte de la anemia. También nos hacía puntualizaciones en la parte de la diabetes. ¿Qué es más importante? ¿En qué paciente vamos a hacer una detección por anemia o vamos a hacer algún tipo de screening para diabetes? Importante saber qué indicamos, cuándo lo indicamos y en estos países hasta dónde mandamos a nuestras pacientes a hacer los exámenes de laboratorio. Tenemos la sonografía o ultrasonografía en embarazadas. Cosas que lamentablemente afectan a toda la población. Las redes sociales. Creo que a todos les ha pasado que a nuestras pacientes, no importa el nivel socioeconómico, nos requieren una sonografía 3D. ¿Es necesario indicar una sonografía 3D cuando yo lo que quiero ver es vitalidad fetal? ¿Es necesario una sonografía 3D cuando yo quiero diagnosticar algún retraso de crecimiento? Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de sonografía, en qué trimestre y para qué indicamos esta sonografía. La educación. Voy a ser repetitivo tal vez en esto. Siempre la educación es importante para que nuestras pacientes sepan qué hacemos, por qué lo hacemos y la importancia de la adherencia a las consultas prenatales. Y ahí voy a mencionar algo importante. El carnet perinatal. Cuando éramos estudiantes veíamos ese tarjetón obstétrico, que vamos a ver un poquito más adelante, como un poquito difícil. Muchos cuadritos blancos, amarillos, que en muchos hospitales o muchas clínicas rurales, quien se encarga de llenarlo son nuestras enfermeras. Con esto no quiero decir que la enfermera no tenga capacidad de llenar bien el carnet perinatal. Pero tenemos que saber si esta capacidad existe o no. Cuando hacemos la historia clínica completa, vamos a buscar antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Riesgos en embarazos previos. Tres causas conocidas de mortalidad materna. Trastornos hipertensivos. Enfermedades hemorrágicas. Tres causas e infecciones. ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo está la presión arterial de esta paciente en el momento en que nos llega? ¿Si ha habido alguna historia de un parto prematuro? ¿Si ha habido alguna historia de restricciones de crecimiento en partos anteriores? Antecedentes familiares. La hipertensión, la diabetes, malformaciones, enfermedades genéticas. Hábitos tóxicos. También aquí quiero hacer un ojo. Embarazo en adolescentes. Uso de drogas, ahora le llaman recreativas. El alcoholismo fetal. Una realidad en la República Dominicana. El uso de cigarrillos, el tabaco, está relacionado a todo tipo de patología en el ser humano. Ahora tenemos algo nuevo. Creo que le llaman VAPER. Tal vez OVIP, no sé, VAPER. ¿Qué tienen estos VAPER? No sabemos. Nuestros adolescentes y nuestras embarazadas no tan adolescentes podrían tener algún tipo de uso de drogas o de hábitos tóxicos que puedan ser importantes en la predicción o en la aparición de algún tipo de patologías. La historia menstrual. Tenemos que conocer la fecha probable del parto. Y nuestras pacientes tienen que estar interesadas, informadas y relacionadas de cuándo van a parir. Vamos a hacer un examen por sistemas. Recuerdo en nuestros días de estudiante universitario que nos quejábamos de que las historias clínicas eran muy largas. Las teníamos que hacer de nuestra cabeza. Propugnado por una historia clínica prehecha. Se hizo un consenso. La historia clínica viene en prehecha. Pero vemos cómo eso se odia. Entonces lo importante, hacer un examen segmentario por sistemas. Pesar nuestra paciente. Hacer una toma de tensión arterial en varias veces. Una paciente que hace una fila en un hospital que llega tal vez en un transporte no muy adecuado. De repente la misma tensión de estar en la consulta hace que los niveles tensionales no sean los reales. Saber diagnosticar problemas de tensión arterial. Las mamas. Importante, revisar las mamas. La mujer embarazada no está exenta de patología mamaria. Visualización del cuello uterino con un espéculo en los casos que lo amerite. Y siempre hacer un papá Nicolau y una revisión de la pelvis. No podría decir el tipo de pelvis que tenga nuestra paciente y la posibilidad de tener complicaciones en el momento del parto. A partir de las 12 o 18 semanas vamos a tratar de escuchar los latidos cardíacos fetales. Con estetoscopio o con un Doppler. La altura uterina. Y conocer las famosas y nunca olvidadas maniobras de Leopold. Saber cuál es la posición, la presentación de nuestro producto intraútero. Exámenes de laboratorio. Importante, un hemograma, un urocultivo cuando lo amerite, una orina completa, BDRL. Y en este caso se sumó un nuevo examen, prueba de COVID. En algunos casos ya no se están haciendo, pero meses hasta eran obligatorias. El grupo sanguíneo. No debemos olvidarnos del factor RH. Es importante, yo siempre digo, la mujer o el ser humano, en la República Dominicana el único documento que exige conocer el grupo sanguíneo es la licencia de conducir. Y sabemos lo que puede pasar. No queremos estar nunca en una paciente complicada necesitando sangre sin saber el tipo de sangre. Un Doppler de arterias uterinas en la semana 14. O sea, veíamos hace unos momentos una excelente conferencia sobre la hipertensión arterial y cómo poder pronosticar la posibilidad de la presión de una preeclampsia. La glicemia, la evaluación del cervixión y ultrasonografías que puedan decirnos al final del embarazo cómo está nuestro bebé. Un cultivo por estertococo betemolítico. Hacer el ya conocido cultivo de la región perianal. Hablaban también esta mañana un simposio importante sobre déficit de vitamina D. Importante conocer cómo está la vitamina D en nuestra paciente embarazada. El VIH, la hepatitis B, algún tipo, el BDRL, no podemos olvidarnos. Y algo importante, la clamidia. Debemos detectar clamidia y gonorrea. Tenemos la gracia de tener laboratorios que tienen un test de enfermedad de transmisión sexual. La relación entre estas enfermedades y la posibilidad de un parto prematuro. Y una RPM y las complicaciones que ésta puede llevar. ¿Qué tenemos que saber en la ultrasonografía? Cuando es un embrión, cuando es un feto. Poder detectar anomalías congénitas. Podemos evaluar la posición del feto, la posición y la actividad placentaria. El embarazo múltiple. La cantidad del líquido amniótico. Podemos ver cómo va el crecimiento, desarrollo fetal intraútero y las arterias uterinas. Que ya vemos su relación con la detención de la preeclampsia. Tenemos diferentes tiempos. Importante una sonografía entre 10 y 13 semanas. Una sonografía a la 14ª semana. Una sonografía a la 20ª semana con un tamizaje importante para anomalías congénitas. Y la sonografía a la 36 semanas que va a evaluar la madurez placentaria y la madurez fetal importante para un desembarazo. Podemos hacer ecossomografías precoces, pero podemos hacer ecossomografías planificadas. Hablamos hace un rato del tarjetón obstétrico. ¿Quién debe llenarlo? ¿Cómo debe llenarlo? Cuando se ideó el tarjetón obstétrico, la importancia era que tuviera la paciente un control prenatal consigo y que se quedara uno en nuestros hospitales. ¿Qué hemos visto? Lamentablemente, vemos una paciente en el hospital a las 10 de la mañana. Y si se provoca una emergencia y la paciente tiene que llegar el mismo día y la noche, no existe el carnet prenatal. Ni siquiera aparece la historia de esta paciente. Como la paciente debería tener un carnet prenatal lleno, igual que el que se quede en el récord, esa paciente anda con su historia clínica consigo. El Consejo Nutricional, todos sabemos que tenemos que tener una ingesta calórica diferente en cada uno de los trimestres. Y que tenemos que tratar de prevenir con esta alimentación, salmonella, tener la posibilidad de que obtenga ácido fólico y vimos cómo es importante la dieta en la adquisición del hierro que necesita nuestra paciente. Vacunación, tétano, visteria, toferina e influencia. Importante, si la paciente no está vacunada, poder identificarlo y poner la vacuna en el momento en que la paciente llega a nuestra consulta. En la educación, la lactancia, el ejercicio, ojo, muchas de nuestras embarazadas están acudiendo a gimnasio. No está proscrito el gimnasio, pero sí debemos saber qué tipo de ejercicio, quién indica los ejercicios y quién supervisa estos ejercicios. La actividad sexual, se ha relacionado una actividad sexual adecuada con una mejor valoración desde el punto de la esfera psicológica de nuestra paciente. Obligatoriamente el cese del tabaco y del alcohol. Los viajes tienen que ser supervisados. Tenemos que tratar de que nuestra paciente obtenga las suficientes horas de sueño. Y en algunos casos, si se relaciona con alergias, el consumo de marisco podría estar restringido. En conclusión, educación a nuestras pacientes, adherencia a la consulta perinatal, conocer desde la consulta preconcepcional cuáles son los riesgos y tener la capacidad de poder indicar el lugar donde nuestras pacientes puedan ser bien tratadas. Si hacemos eso, les aseguro que la mortalidad materna, que difícilmente disminuye, irá mejorando. Buenas tardes y gracias por escucharme.